Hola mis amigos, el día de hoy vamos a hacer unos taquitos de bistec estilo callejeros. Así que, ¿están listos? ¡Pues vénganse! Aquí tengo mi carne de res, bistec, vean, es bistec delgadito. Y lo que vamos a hacer es salpimentar al gusto por ambos lados. Y de cantidad de carne, pues va a ser depende de cuántos tacos vayan a hacer. Yo estoy haciendo alrededor de un kilo y medio, que serían unas tres libras y media. Voy a estar utilizando este mini disco. Está un poquito chueco, pero aún funciona. O pueden usar una choricera o un sartén que esté amplio, que esté hondo, a temperatura media alta. Vamos a agregar manteca de puerco. Esto es lo que le va a dar sabor bien rico a los tacos. De manteca son 454 gramos, equivalente a una libra. Y también le vamos a agregar un poco de agua, como una taza más o menos. Esto va a ayudar para que la carne se cosa mejor. Ya que la manteca esté así bien caliente, comenzamos poniendo la carne. Yo voy a comenzar nada más con la mitad y más adelante voy a agregar el resto, porque es mucha y no va a caber toda aquí. Y para darle más sabor, le vamos a poner un cuarto de una cebolla mediana, la mitad de una cabeza de ajos y unas dos hojitas de laurel. Bajamos la temperatura a media baja y ahí dejamos que la carne se vaya cocinando despacito. Mientras tanto, para la salsa, en esta ollita puse media taza de aceite de aguacate, o pueden usar el aceite que utilizan para cocinar. Ya que está caliente, van a poner chile serrano y chile jalapeño al gusto. Yo agregué seis de cada uno y los corté por la mitad. Un pedacito de cebolla y tres dientes de ajo. Y hay que dejarlo aquí para que se dore por unos 10 minutos. Después de ese tiempo, así es como se van a ver los chiles. Apagamos la estufa y retiramos para que se enfríe un poco. Aquí ya pasaron como 30 minutos. Desde que pusimos la carne, ya está bien suavecita. Nada más le voy a dejar un poquito más de tiempo para que se dore un poquito más. Incluso pueden usar bistec un poco más grueso, pero pues esto fue lo único que encontré. Y aquí también voy a aprovechar para poner unos cebollines y cebolla a dorar para ponerle a los tacos. Yo sé que estos tacos están un poco pecadores, pero bueno, la manteca es lo que le va a dar ese sabor bien rico a taquitos callejeros. Ya que los chiles y el aceite están un poco fríos o ya casi fríos, los pasamos al vaso de la licuadora y solamente le van a poner sal al gusto y un poquito de cilantro. También les quiero mostrar que aquí tengo en este plato cebolla picada, cilantro, limones y rábanos ya listos. Si ustedes quieren la salsa más líquida, le pueden agregar agua para licuar. Yo no le puse porque yo la quería así espesa como si fuera un tipo guacamole o salsa de aguacate. Luego de 40 a 45 minutos, esta carnita ya está lista. Así es como yo la quiero. Si la quieren más dorada, déjenla más tiempo o si la quieren menos dorada, menos tiempo. La sacamos y empezamos a picar. Aquí pues la dejan al tamaño también de su preferencia, bien picadita o no tanto. Y vean nada más, está que se deshace como mantequilla. Solamente les quería decir que las cebollitas y los cebollines los pasé a un sartén porque agregué más carne y como que no cabía tanto ahí. Y para armar los tacos estoy usando tortillas taqueras, tortilla chiquita amarilla. Y hay que pasarla por supuesto en la manteca para que quede más sabrosa. Y sí o sí, un buen taco debe llevar doble tortilla. Yo aquí humildemente estoy comenzando con seis taquitos aparte, pues están chiquitos, ¿verdad? Hay que ponerle bastante carne para que estén bien llenadores. Aquí en el centro voy a agregar las cebollitas. Le ponemos cilantro y cebolla al gusto. Unos limones y unas rodajas de rábano. Y vean nada más, así nos quedaron estos deliciosos tacos ya listos para disfrutar. Pues ahora sí, ya llegó el momento de probar estos deliciosos tacos de bistec. Por aquí tengo la salsa mágica. Ahora vamos a ponerle un poquito para enchilarnos. Vamos a probar primero sin salsa y después con salsa. Limoncito. No se queden con el antojo, háganos. Estoy segura que les van a encantar. Ahí va. Hagan de cuenta que estamos en la taquería, así. Con salsa. La salsa hace una gran diferencia. Está picocita. Mil gracias por acompañarme. Hasta el final ya sabes que es uno por aquí. Te invito a que te suscribas, que es la campanita y regálame tu like por favor. Y nos vemos en la próxima con más recetas que a todos nos encantan. Adiós y no sé que me lo antojo hagan estos taquitos y consientan a toda su familia. Adiós.